En lo específico del SEM, se establece 6 pesos en zona 2 y en zona 1, que es toda la zona central, a 10 pesos. Entonces un incremento de 2 pesos valor hora según zona. También se ajustaron en ese orden los valores para aquellos que quieran sacar mensuales. A mil zona 1 si es jornada completa, 500 o 500 y 250 según si es zona 2, en media jornada o jornada completa. Bueno, el sistema sigue funcionando de la misma manera. Ahora estamos procediendo a hacer algunos reajustes con la gente que cumple función, en este caso los chicos becarios. Reajustando un poco la presencia también en determinados sectores. Y conjuntamente con las áreas operativas de la Secretaría de Gobierno, en este caso con tránsito, para ejercer también los controles respectivos. Sobre todo hay un reordenamiento interno con los becarios. Continuamos con este sistema que tiene un poco la connotación también social de darle la oportunidad a los chicos que están estudiando. Recalcar eso en otras áreas de la provincia y del país funciona de otra manera. Nosotros en su momento se privilegió que se realice con chicos que están estudiando, que traen los certificados de escolaridad respectivos también. Y dar un poco esa oportunidad de culminación de estudios y que realicen un poco esta tarea con una beca para que los ayude. Hay algunas quejas también de parte del contribuyente que a veces no los encuentran o que no está. Bueno, es ahí donde nosotros vamos a tratar de que el servicio sea un poquito más eficiente. En aquellos casos que no lo son. Y también difundir mucho más aquellos centros habilitados para el expendio también de las boletas. Tenemos muchos kioscos también adheridos. Bueno, es una cuestión de dar información al contribuyente para que sepa no solo los chicos, sino también cuáles son los centros donde se expende la boleta. Cuando se ajusta la ordenanza tributaria anual, se ajusta en todas sus líneas, en este caso. Se ajustan todos, tienen que volver a hacer los trámites, también los permisos de libre estacionamiento, que son las exenciones, mejor dicho, que contempla la ordenanza. Tienen sus vencimientos también, tienen que proceder a la renovación de las mismas, realizando los trámites en la misma oficina que se venía realizando, en este caso el sistema de estacionamiento medido. En principio la ordenanza tributaria es anual, así está el nombre establecido, una ordenanza tributaria anual 2016 y se estipula que el valor es para todo el año.